Ah, presentación que me tiene frío. Pero ojalá, venga, ya, por fin. Que ya se me está yendo hasta el sol desde hace bastante. Víkings eran realmente agricadores que intentaban encontrar nuevos terres para que se sienten. Y así que tenían realmente motivación humana. Así que para nosotros tener esta oportunidad de contar la historia real sobre los Víkings y separarnos de los mythos y el folclore es realmente algo que nos llevó a hacer este juego. La equipo se llevó a Noruega y a Inglaterra y tomó los mismos pasos que los Víkings hicieron para realmente experienciar lo que significaba ser un Víkings en ese momento. Y luego, dejando Noruega, que es barren pero majestuoso. Y solo venir por un barco y ver esos rolos verdes, todos los chitos, llenos de vida. Es solo este momento que, más probablemente, los Víkings se sienten también. Necesitas ver esta tierra de oportunidad. Y esto es exactamente el sentimiento que queremos los jugadores de experiencia en este juego. Aunque aunque quieras ver lo bonito y tal, hay que decir que lo que la gente quiere es la sangre. Vale, puede ser tío o tía. No. 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 Los vikings eran guerreros brutales. Y el hecho de que estén administrando muchas armas que vienen de los tiempos medieval, nos inspiró a revampar el sistema de combate. Para apoyar la brutalidad y la intensidad del combate de viking. Ellos usaban básicamente cualquier tipo de tactica que podían usar para ganar la batalla. Así que queremos mostrar la totalidad de combate que se puede imaginar de los vikings. Estamos muy contentos de finalmente poder mostrarles el juego que hemos estado trabajando. Así que, por favor, disfruta este deep dive into Assassin's Creed Valhalla. En Assassin's Creed Valhalla, Seguiremos de la saga épica de la invasión de viking. Pero no vas a tener dinero para jugarlo, ni comprarlo de salida. ¡Hilp! Porque lo quiero, lo necesito. Quien va a llevar a llevar a sus o sus guerrillas de batalla en el norte, a las islas británicas. Eivor está dirigido por un objetivo ambitioso. Para construir un sostenible norte en una tierra hostilada. Por el buen nuestro plan, es hora de ir a un viking. Hoy vamos a la guerra, que en el futuro podamos construir. La Inglaterra es un tangle de edad oscura de los reinos y dinastías de batalla. Un país de oportunidades y riqueza. En cuanto a los ríos de la Inglaterra por un barco largo, podrás armar los lugares que encuentras de la línea de batalla. Encuentra tu navegación y llueve tu hombro para llevar a tu equipo de batalla. Esa animación me ha recordado mucho a la de... A las de... Odisei y Origins. No me ha gustado tanto eso, eh. Vale, puedes revivir. Puedes quemar poblados. Baterar las puertas. Y robar cargos demasiado pesados por un set de armas. Cualquiera de los ríos y recursos que has pillado, puede ser usado para desarrollar tu asentamiento, dándote acceso a servicios únicos, mejores herramientas. En el centro de tu asentamiento es la mapa de la Alianza. Sería como un registro de los alianos que has hecho, y un guión para las oportunidades futuras. El siglo Viking era un tiempo de guerrero y legendas. En Valhalla, vas a encontrar la mayor variedad de enemigos que se asemeja en un juego de Assassin's Creed. Cada architipo ofrece un desafío único. Algunos se coordinarán con sus alianos con especialidades. En el caso de lo que se asemeja más ahora. No lo tengo muy claro porque... Tira la vida ahí abajo. Para enfrentar estos atajos, debes encontrar y explorar vuestras enemigos para obtener el enemigo. Toma la lucha a tus flores con un hoste de habilidades brutales nuevas combatidas. Smejala con el enemigo y el enemigo, y el enemigo y el enemigo. En el enemigo. Encapacitándolos con el nuevo sistema de stun para mantenerlos a distancia. o terminarlas. Juelve cualquier dos armas que quieras para obtener una combinación de atajos. Customizad tu estilo de lucha como veis bien y se convierte en un enemigo. Por cada golpe, se generan como puntos raros. No sé qué será eso. Todas las combinaciones de armas están disponibles para la rueda de duelo, incluyendo dos heredas. Yo iré a alojar con Eretatotanti. ¿Quiero ese arma? Vale, ¿y el sigilo? ¿Cómo va? En esta nueva tierra, un viking debe encontrar un camino para adaptarse. Como Eivor no está bienvenido en Inglaterra, podrás necesitarle a sus enemigos, evitando la atención inocente en ciudades y ciudades. Usa Eivor's hood y encloque para mezclarse con la gente, y despejarse tras los ojos. Un vikingo de la gente. Desde las ciudades y ciudades hasta las densas bosques y las montañas de Inglaterra, la exploración es vital para mantenerse muy fuerte. Tienes que alimentar la tierra si esperas que endurezca. Quiero este juego y me... y me perdería durante muchísimo tiempo, tío. En este juego. Busca templos paganos y ruedas romanos para nuevas actividades y desafíos para fortalecerse y tu asalto. Durante muchísimo. Voy a intentar tenerlo de salida. Cuando sale. que se revelarán. Me está flipando mucho, tío. Me estoy poniendo nervioso y todo. El enemigo va a volver. En una serie de momentos climáticos, Asasins Creed Valhalla va a producir massive asalto en las que llevas a Eivor en la batalla contra las fortalezas muy guardadas. francesas Hoy vamos a reclamarlo. Hoy vamos a luchar por tu tierra y mañana vamos a reconstruir la fortaleza la fortaleza la fortaleza la fortaleza de Valhalla va a transportar a las hermosas y hermosas las hermosas inspiradas por los mitos norse y la pagana de Inglaterra. Es la mejor combinación del Odyssey y el Origins con cosas nuevas, tío. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. ¿Quién quiere financiarme esto, Porfi? Por favor, os querré mucho. Quererme. En noviembre, el 17. Aún no hay tiempo. Te cago la puta, eh. Es más... Dádmelo. Dádmelo. Ya. Cojones. No hay Bootlegers en mi ... ¡Gracias!